El Banco Central de Nicaragua publicó el informe de remesas correspondiente al tercer trimestre del 2022, el cual indica que el flujo de remesas ingresado al país en el periodo continuó con la tendencia creciente observada en periodos anteriores al registrarse remesas por 862. millones de dólares, para un crecimiento del 63.6% con respecto al mismo periodo del 2021, que fueron 527.1 millones de dólares. De esta forma, las remesas acumuladas al mes de septiembre totalizaron 2.258.4 millones de dólares, siendo el 45% mayor al recibido a septiembre del 2021. Los principales países de origen de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo Estados Unidos con el 78.8% del total, seguido por Costa Rica con el 7.7%, España con el 7.5%, Panamá con el 1.8% y Canadá con el 1%. En el tercer trimestre, los flujos de remesas procedentes de Estados Unidos sumaron 679.2 millones de dólares, registrando un crecimiento de 102% con respecto al igual periodo del 2021, que fueron 336.2 millones. Los flujos procedentes de Costa Rica totalizaron 66.2 millones de dólares, 2.3% mayor a lo observado en el igual periodo del 2021, que fueron 64.7 millones. Por su parte, las remesas procedentes de España sumaron 64.4 millones de dólares, reflejando una disminución interanual del 13.4%, que fueron 74.4 millones en el 2021. En relación con las remesas procedentes de Panamá, que son 15.6 millones de dólares y Canadá, 8.7 millones de dólares, estas registraron variaciones interanuales del 8.2 y 7.4% respectivamente. Del total de las remesas recibidas en el periodo, los principales departamentos de destino fueron Managua, el 25%, Chinandega, 10.6%, Matagalpa, 10.5%, Estelí, 9%, Nueva Segovia, 8.4%, León, 6.4%, Ginoteca, 4.7% y Boaco, 3.1%, los que captaron el 77.7% del total. A nivel de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, las remesas ingresadas en el trimestre, registraron un crecimiento interanual de 10.9%, siendo los países con mayores crecimientos, Nicaragua con el 63.6%, Honduras con el 20.1% y Guatemala con el 14%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.